¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Va Chorra con la monta de Manu! Segundo lugar, Florito Tercero en la pina ¡Cuarto para la junta! Tercera carrera de la tarde, distancia a 240 metros Fueron de la partida de esta tremenda penca Manolito Ket en gatera 1 Chamaco en gatera 2 Y el Kumpa en gatera 5 Y así señores, así señores Daba inicio Una tremenda penca a pura furia Donde Chamaco, el Kumpa y Manolito Ket Iba por la victoria Pero en esta ocasión, señores, así señores Entre Chamaco y Kumpa Apuesta Segundo lugar para Manolito Ket Cuarta carrera de la tarde, distancia a 200 metros Para esta espectacular penca Fueron de la partida Plaseña en gatera 1 Zíngara en gatera 4 Y Borrachito en gatera 2 Y así queridos amigos Iniciaba la cuarta carrera de la tarde En la distancia de 200 metros Y Plaseña, Zíngara y Borrachito Medían furia en cancha Resultando vencedor Borrachito con la monta de Yuru Segundo lugar sin cara Tercero Plaseña Y así pasamos a la quinta carrera de la tarde Distancia a 200 metros Y fueron de la partida de este gran choque Potrillo de Gaby En gatera 2 Junior en gatera 6 Alma Chaqueña en gatera 4 Tortola en gatera 1 Y Potrán Caletito en gatera 5 Y así iniciaba, señoras y señores Este espectacular choque Este tremendo encuentro Donde Potrillo de Gaby Llevaba la victoria Con la monta Carlitos Ramírez Primero Potrillo de Gaby Segundo Tórtola Tercero Alma Chaqueña Cuarto Junior Quinto Potrán Caletito Sexta carrera de la tarde De distancia de 220 metros Fueron de la partida Este tremendo choque Patrón en gatera 1 4 de copa en gatera 3 Y Pitufa en gatera 6 Y así, señoras y señores Iniciaba otra gran contienda Otro duelo Espectacular Donde Pitufa Lograba Imponerse Ante los demás rivales Primer lugar para Pitufa Con la monta De Paulo de Lima Segundo lugar Patrón de la tercera Cuatro de copas Y así pasamos A la séptima carrera De la tarde De distancia de 240 metros Gran clásico Revancha Y fuera de la partida Copado en gatera 1 Diabla en gatera 3 Y Sultán en gatera 6 Y así iniciaba El primer gran clásico De la tarde En la distancia de 240 metros Donde Sultán Decía Esta es mi carrera Saliendo victorioso Con la monta De Maxi Segundo lugar Copado Tercero Diabla Y así se definía Esta carrera Octava carrera de la tarde Distancia de 240 metros Fuera de la partida De este gran choque Rubio En gatera 1 Pobrecito Pobrecito En gatera 2 Y Potrillo De Estudla Esperanza En gatera 6 Y así daba inicio Señoras y señores Otro espectáculo Fenomenal Explosivo El Olímpico Se han despedido La Garcita Provincia el Chaco Resultando Vencedor Rubio Con la monta De Gartito Segundo lugar Continúa Estudia Pedaza Tercero Pobrecito Y con esta gran definición Pasamos a la novena carrera De la tarde Distancia de 220 metros Y fueron de la partida Alfa en gatera 1 Y Manso En gatera 6 Y de esta manera Queridos amigos Daba inicio La novena carrera De la tarde Donde Alfa y Manso Medían furia En la distancia De 220 metros Poniendo Imponiéndose Alfa Con la monta De Seba A Manso Primero Alfa Segundo Manso Y así queridos amigos Pasamos A la décima carrera De la tarde Distancia 280 metros Para este gran clásico Interprovincial Y fueron de la partida Venicio Olí En gatera 1 Y así No más Julio En gatera 6 Y así da inicio Señoras y señores Una contienda terrible Donde no se espiraron Ni los saludos Señoras y señores En esta carrera Benicio Se imponía Por la mínima Ventajante Así no más Julio Primero Benicio Olí Segundo Así no más Julio Muchísimas Pero muchísimas Gracias queridos amigos Por su atención Me despido No sin antes decirle Suscríbanse De la like Y cliquear las campanitas Para avisarles De futuros videos Muchísimas gracias Un abrazo grande Y hasta el próximo Resumen deportivo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!